Tú puedes ver por allá si quieres, pero quiero que estés atento. Vamos a castigar hasta la mala acción. Por la cercanía y por el contacto no hay castigo, para que ya tenga un aprendizaje de que puede acercarse, pueden jugar, inclusive pueden jugar a las luchitas, pero va a haber castigo si se le pasa. Gracias. 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 Está asomada ya. Corrible. Que no te vean. 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 Que no te vean.